Ok, entonces el cristal se fue de derechito a Rockstar en nivel 2. Ven, Kirby 64 es un juego muy básico, muy fácil, y lo vamos a acabar. Yo estoy mil por ciento seguro de que lo vamos a acabar de aquí a que viene Super Mario RPG. Ah, by the way, estamos en vivo. No me olvido, porque esto va para YouTube. Y qué mejor, empezar el segundo mundo que con un desierto. Por supuesto que sí. Este, esto va para YouTube y se preguntarán, bueno, ¿qué hace Mr. Diomini si dijo que se iba a poner a trabajar? Chicos, voy a estar aquí ahorita porque, esperen, esperen, antes de ver ese cactus. Porque, este, hoy pude trabajar en la mañana, pero a partir de mañana voy a volver a estar estremeando durante la tarde, durante la mañana, a las 10 de la mañana. Tiene el poder de roca y electricidad. Con roca, con agujas y fuego podemos convertirnos en un, en una flecha, en una, en un arco que tira flechas en un lleno. Ok, eh, mi teoría de que Cotter eran armas, no, no, no aplica aquí, porque evidentemente un, un arco es un arma y no está relacionado con el elemento Cotter, sino con el elemento, este, aguja. Doble aguja, a ver, vamos a poner aquí, doble aguja, doble aguja, me encanta doble aguja, porque Kirby saca un montón de cosas, este, puntiagudas y hacen daño. Ok, Adrián quiere electricidad y roca, vamos a darle lo que quiera. Yo recuerdo que en este, o en el siguiente nivel, se pone roca, roca y electricidad. Es muy divertido roca y electricidad, no entiendo por qué los, los toques son tipo roca, no son tipo roca. O sea, yo entiendo que se deberían ser tipo roca, pero si los quieres relacionar a un elemento, relacionalos con la roca, no con la tierra. Podemos intentar, este, agujas roca, agujas roca. No, olvídenlo, solo era agujas. Misterio, mi, banqueando como siempre. No puede ser, no puede ser. Entramos a unas, no pirámides. Qué mejor forma de estar en el segundo nivel. Tiene un nivel de desierto. Aquí, aquí arriba había algo, no recuerdo. ¡Ajá! ¡Cocha! A ver, vamos a, a hacernos de la roca. ¡Ay! Debí haber, este, usado el poder de, a ver, este, ahora sí podemos usar mirror de roca. Que, se, 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 se convertirá en un taladromann. Roca, mirror, roca mirror. Perfecto. Eh, era por el otro lado. Disculpen, es que estoy, tengo la, la actitud de quedarme con el, de quedarme con el, ¿cómo se llama? Con el, con el, con el, con el, la palanquita. No con el pad. Porque este juego se, se jugaba con pad. Ok, este, aquí tenemos que ir subiendo porque la cámara se va a ir llenando de arena. Me gusta mirror de roca porque te, te empujo hacia adelante. Mire. ¡Au! Con solo apretar el botón, los dos hacia adelante. Vamos a agarrar a mirror. Lo digo en inglés porque, o sea, eh, no sé. Se me viene, o sea, como que yo, yo, tengo más como en la cabeza, el, los elementos, en la, en la mente. Pero bueno, en inglés. ¿Por qué exactamente no sé? Pero pues es difícil. ¡Wirly! ¿Fuiste útil? Perfecto. ¿Aquí te había? ¿Me ocurrió algo? No, ¿verdad? No, 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 no. Bien. Vamos a usar mirror. Ok. Ok, aquí es roca y electricidad, cierto. Aquí hay un cristal, pero no es roca y electricidad. Necesito... ¿Por qué no hay elemento agua? No lo sé. No lo sé todavía. Ah, estos güeyes no los puedo absorber si los intento absorber. Me... Ese... Me perseguirán. Oh. Vaya, el poder. Oh, vaya. ¿Qué poder necesitará? No, 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 güey de... ¡Au! Si tan solo los topos fueran de roca. Sí, tan solo. Este, este güey creo que no tenía poder. O sea, su, su mecánica... Ese Q1... Es que eso no es que le quitas el... El cráneo. ¡Neta no puedo! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ay, tengo que...! ¡Kirby! Güey, o sea... Quiero que hagas un saltito pequeño. Quiero que hagas un saltito pequeño. Y te vas hasta el otro lado del planeta. A ver, vamos a... Apurarnos. Porque... Lo que no me gusta es esto. O sea, los niveles no son largos ni difíciles. O sea... Si se fijan, estoy hablando más de... De los normales. O sea, es una persona... La parte de los let's places es... Es jugar y hablar. Este... No hay roca, ya la que hagas. ¡Rayos, Adrián! Una vez... ¡Mierda! A ver... ¿Qué vale? Ok. Roca... Roca... Con electricidad... Electricidad... Nos va a dar... Roca mascota... Roca mascota... Roca mascota... Se comporta como una roca... Y es una mascota... ¡Ay! Es una mascota... La roca mascota... La roca mascota... Es una mascota... El irán... Es mi roca mascota... Se me hace un poder muy coqueto... La neta... O sea... Si tenis... Mi recuerdo estaba bien... De que se puede... De que se puede... ¿Cómo se dice? Obtener... Al final... Pero... No tan al final... Aquí ya vemos que es por aquí arriba... ¡Au! Gracias Kirby, gracias... Por no morir... Ah bueno... Podría explicar esto... Cuando los cristales... Se van... Este... Este... Y vuelves a... A ir por ellos... Se convierten en... En este... En... En estrellas más grandes... ¿Para qué? ¿Para qué voy a inventar cosas? No sé... Cosas... Que te dan más puntitos entre ellos... Gracias... Gracias... El salto depende de la posición de los brazos... Mientras... Más atrás... Más atrás... Tenga los brazos... Más lateral... En serio... Según yo era... Yo era apretando el A... Según yo era apretando el A... Pero bueno... Como... Como vamos a intentarlo... Otra vez... Una vez más... Amigos... Un... O sea... Y me encanta porque se están viendo... Cómo... Cómo hago este nivel dos veces... Solo porque se me afectó un Crystal Shark... Un Crystal Shark... Que Adrián me dijo dónde estaba... Bueno, no dónde estaba... Sino cómo obtenerlo... Pero no siempre es así... O sea... Hay... Hay... Cristales... Tengo el recuerdo de dos... Mínimo son dos... Que no están... O sea... Que los poderes que necesitas para abrirlos... Porque tampoco son muy creativos en ese aspecto... Este... No están en este mundo... O al menos uno está en este mundo... Pero el otro no... O sea... Es muy sencillo... La mayoría... Muchos cristales están detrás de estas plataformas... Tienen el color de lo que deben de usarse... Entonces... Así tenemos... El último Crystal Shark... Eh... Roca mascota... Roca mascota... A mí... A mí... Como niño... Esto me parece una roca mascota... Es como que... Muy divertido... Es muy... Hilarante... Es como Kirby lanza una roca... Pegada con electricidad... Y es así como que... Güey... No se les ocurrió nada... Neta... No se les ocurrió nada... Solo es como que... A ver... ¿Qué elementos son? Es roca... Ajá... Y electricidad... Con una roca eléctrica... Güey... O sea... O sea... Como que los... Los enseñadores... Y fue así como que... Aquí... Y... Ahora... ¡No! ¡Kirvino! ¡Quería el pastel! ¡Ja, ja, ja! Pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! Güey... Yo lo que quería era... Completar el álbum aquí... Pero creo que no se va a poder... Yo quiero aquí eléctrico, eléctrico... Güey... Ok... El hacha es... Conor... ¡Oh, no! El hacha es... El hacha es este... Un hacha es... ¿Por qué un hacha es roca, güey? O sea... ¿Por qué un hacha es roca... Y los topos... No son roca? O sea... Por... ¿Cómo por qué? Nintendo... Ja, laboratorio... Necesita explicaciones... O sea... ¿Cómo por qué? El jabalí, güey... A huevo... Me encanta... Me encanta que... En este show... Este... Trata a los enemigos... Y se destruye... Ja, ja, ja... Quiero combinar... Este... Ay... Cosas diferentes... Es que sí ya lo hicimos, güey... O sea... Más que nada porque... ¡Au! Bueno... Podemos combinar roca y roca... Ese no lo hemos visto... Ok... Roca y roca... Roca, normal... Era... Eh... Un Kirby Golem... Así todo... Todo... Grandote... Entonces... Eh... Los... Los desarrolladores dijeron... ¿Qué... ¿Qué hacemos con roca, roca? Ah... Pues... Un golem zote, güey... Claro... Tiene sentido... Para mí lo tiene... Para ustedes no... Pero para mí sí... O sea... Ja, 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 ja... O sea... Yo creo que ahí sí le faltó la imaginación del elemento de roca, güey... O sea... Sí, todo bien... Mmm... ¿Por qué tienen... Ese poder especialmente? O sea... Ahí es el Crystal Char... Ahí puede decir... Vamos por acá... No podemos ir más por acá... Bueno... Eh... Supongo que está bien... Plataformero... Plataformero... ¿Por qué no hay un Crystal acá? Un Crystal... Me encanta como... ¿Cómo hablo de... El... 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 O sea... O sea... Ah, aquí se bajaba... Se caía uno... Pero... ¿Cómo llego allá? ¿Cómo llego el de aquí? O sea... Yo probablemente... Ajá... Sí, era... Era algo así, güey... El punto era este, güey... Que llegábamos aquí... ¡Au! Oigan... Eso ya no me está gustando... ¿Y por qué quité mi poder de... Pua? Para obtener... Menos... Otro poder de Pua... Y ni siquiera combinarlo a lo doble, güey... O sea... Necesito explicación... ¡Ah, mira! Muy temático... Muy temático para Halloween, güey... Aquí hay un Crystal Char aquí abajo... Te lanzas sin miedo... Cosa... Cosa que yo tengo mucho... Te... Me... Yo temo mucho a... A las cosas... Yo temo mucho a caerme en los juegos... Pero en Kirby 64 no me... No me causa tanto... Tanto terror... Tanto... O sea, sí me causa terror... Pero no tanto... O sea... Mmm... Infección de agua... Y... Mi pregunta sigue siendo legítima... ¿Por qué no hay elemento agua? O sea... Podría darte la habilidad de... Convertirte en agua, güey... O sea... La habilidad... Ombrella... Porque sí... Hay una habilidad ombrella... Hace que Kirby... Se convierta... Se convierta... Bueno, no se convierta... Tenga paraguas... ¿Por qué ahorita no? A ver... Aquí yo había recordado... Según yo por aquí había un... Un cristal... Pero... No lo veo... No lo veo... No lo veo... No lo encuentro... Y... Ese... ¡Au! Mmm... Ya me acordé... Aquí... Lo activamos... No... Aquí no era... Era en uno de estos... Creo yo... Adrián, ¿te acuerdas en dónde era? Porque... Según yo... Recuerdo que... Era uno de estos... Que lo activabas... Salía hacia arriba... Y... Agarrabas el cristal... Pero bueno... También... Las balas de cañón... Deberían ser... Eh... Comestibles... Y deberían ser del elemento... ¡Oh! ¡Cotter! Corren... Con fuego... Así obtenemos... Una espada llameante... Ta 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 ta... De las cosas más épicas... Que Kirby ha tenido jamás... O sea... ¡Au! Esa cosa morada es... Y... Como... No sé por qué... O sea... Volvo a lo mismo... Es como que muy abstracto a la cosa... ¿Por qué un enemigo... Porque un enemigo Que es evidentemente Que lo puedes relacionar más con La roca No es roca Ah, aquí está el último Aquí está el último cristal Entonces tenía mal el recuerdo Según yo era como por aquí Era de este lado Según yo Pero si no nos podemos perder un ratote No pasa nada No pasa nada que nos perdamos un ratote Es como un medio laberinto Y vamos a hablar de que El King BB nos ayuda Con tareas Como Porque destruye cosas Su poder O su ayuda Viene en que Destruye cosas O sea Es útil Eh, no tanto Pero pues O sea Se Ah, ya vi Wey, tenía que estar en el último lugar Que tenía que ver En el último lugar Que tenía que Que observar O sea El camino más incorrecto De todos Ahí Ahí Pero bueno O sea No pasa nada Vamos para acá Si era para acá No Eh, si era para acá Para acá No Au Ah, si tenía razón Desde el principio Era para allá Era para allá Para acá No, para acá Listo Y eso tenemos El tercer cristal De esta zona Y yo diciendo Que este juego es fácil Que la chinga No Quedé como estúpida Otra vez No puede ser No puede ser Mira La vez que le pido A Adrián ayuda Nunca me contestó El cabrón Tache, gran tache Eh Pero bueno Ya Ya tenemos Este No 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 doy nada Vamos para acá A ver que hay Nada Una comida Un pastelito ¿Qué de pastelito? Eh, gracias Poder de Poder este De De Láser De espada De fuego Eh Eh Bien Vamos a agarrar No Podemos agarrar La No Mira Mira Me baja Me baja Esto Me baja Esto Vamos a agarrar El poder De fuego Para variarle Un poquito Creo que aquí Necesito roca Ajá Acá necesito Roca Si no es roca Roca Es doble roca Ajá Pero vamos a acabar La 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 No Vamos a acabar La La ¿Ese es la primera? Porque O sea No me acuerdo De lo que tenía que hacer Mas no me acuerdo De a donde tenía que ir Creo que es el de acá El de la izquierda Esos pescaditos Son Cotter Wey Pero justamente Me acabo de desechar De el Cotter Au Entonces Bien Bien Buenas Decisiones Y Serga A mi Ok Debería haber Sido más claro Aquí Creo que por aquí No Está bien No te recompensan Todo De volada Te dan Ok Juego Y hielo Su poder es Me derreto Juego Y hielo Y es Me derreto Ya señé Fuego Fuego Y no lo marqué Wey O sea Qué triste Qué triste La verdad Es medio Muy inútil No tiene rango No es creativo Mejor nos quedamos Con el Cotter Agua Espera No hay No hay agua No hay agua No hay agua Entonces ¿Cómo le hacemos? No hay agua No hay agua No hay agua Por allá Entonces Vámonos Vámonos Hacia abajo Au Sí, 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 sí Agua No hay agua Ninicolok Oigan Ninicolok Yo encontré Ya encontré Es de mí Es de mí Es de mí Toscadito Yo encontré Abajo de la pescada Abajo de la pescada Abajo de la pescada Vámonos Abajo de la pescada Eh Killing Crystal Sharp Tiene escenas submarinas Bien diseñadas Pero yo no sé Porque esa cosa es Corrid Amigo O sea Yo tengo Tengo mis reservas A ver Nintendo Por favor Y Kirby No se ahoga En un mundo Donde ya se ahogaban Los personajes Ah, es que Kirby No utiliza Oxitmon Esa es que Esa es la razón Por la cual Killing Mira por aquí Será por aquí No me acuerdo Creo que era Si acaba No chies Nada Kirby Nada, nada, nada Bueno, o sea Siento que Kirby Crystal Sharp Es un juego Muy bueno Y que mucha gente Sí lo jugó realmente O sea Como que O sea Yo creo que Sí es como Que en estas cosas Generacionales Porque a mí Se me hacen Cuevas No sé Ustedes Cómo les haya ido Pero sí Yo lo siento Como en Cuevas Quizá no me faltó El de Roca No recuerdo Si es Roca Roca O Roca Nada más Pero Vamos a ver Vamos a ver Si podemos encontrar La carotita Una Dos Tres No Bueno Conseguimos una estrella Eh Eh Aquí estaban Las rocas Aquí Aquí rocas Literalmente Nos caían del cielo O sea Au No puedo No puedo volar Con mis Oh claro Mi amiga la hacha El hacha Le hache Era instakill Güey Era instakill ¿Cómo iba yo a saber eso? A ver Temo De que sea Roca Roca Y no me lo quieran Y temo De que no me lo quieran Este Contar Entonces Vámonos Derechito Vámonos Derechito Kirby Corre ¿Qué hace Rocafuego? Ah Me convirtió en un volcán Ups Spoilers Es que lo pensé En voz alta Es que no recordaba Que había Rocafuego Sí recuerdo mucho Pero no recuerdo Vamos O sea Tal Au Kirby Aquí hay que caerle encima Con el poder de Roca Y Lo bueno que fue Roca Normal Porque si hubiera sido Roca Roca Si me hubiera Este Espantado Mi mamá peleándose con Alexa Está bien Y No Quería enseñar Rocafuego Pero bueno No problema No Problema Ahora sí Ya tenemos estos listos Ahora sí Aquí quiero Aquí quiero Eléctrico Roca Bomba Ya lo enseñé Esa brujita Siempre causó Como interés En mí Como que me causó Mucho interés Pero nunca Au Nunca supe para qué era O quién era O que era un cameo O algo Lo bueno Lo bueno Lo bueno Lo mejor de todo es que me voy a morir Y tengo un cabalí que me persigue Qué feo Pero bueno Tenemos Aquí vi todo madreo Así Y ahora No tengo con qué protegerme Aquí me hubiera protegido Muy bien Con 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 doble eléctrico La verdad O sea Porque O sea O sea Aquí está súper madreado Así Ayuda Necesito Una compresa fría Necesito Que me pasen Algo De comer Y gordo Pero bueno Aquí abajito Encontramos el Crystal Shark Que necesitamos El ¿Cristal que necesitamos? O sea Yo sé qué son Crystal Shark ¿Valdrá la pena Irse por? Ok Vamos a lanzar Este Así Y así tenemos Doble eléctrico Y con doble eléctrico Me encanta doble eléctrico Yo siento que es como que De mis favoritos A ver Vámonos para acá Porque sí Lo que sí necesito Es comida O sea O sea Pues en una compresa Por el fin El Kirgi Con doble eléctrico Kirgi Entra en estado C Y baila Hula hula hop Hula hula hop ¿Qué? Se regeneraron Genial Hula hula hop Adelín Hula hop Hula hop Hula hop Ya sé que necesito aquí Ya sé que necesito aquí Era este güey Y lo tengo que conservar hasta el final Lo tengo que conservar hasta el final Lo tengo que conservar hasta el final Según yo O sea Tal vez me equivoque Pero Si Tenía que Tiene que estar aquí Vale El final va a saltar a los hombres Sopo Por eso Molo Intentar darle al Jabalí Jabalí Hala La jabí Hila 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 A ver Vamos a intentar Que no nos peguen estas cosas Porque sí Es como que Muy este Sería muy triste Que me regaron ahorita Ve Ya cuando estoy este A punto de lograrlo ¡Au! Que bueno que me comience ese anduchito Bomba Eléctrico Ajá necesitamos bomba y eléctrico aquí ¿Cómo? ¿Cómo se supone que lo tengo de saber? No sé No sé No sé cómo O por qué Lo tengo que saber Pero Bomba y eléctrico Bomba y eléctrico Bomba y eléctrico Convierten Aquí viene un foco A ver Lo vamos a enseñar acá Yo siento que esto es como que muy creativo y tiene mucho olor eh Porque O sea ¿Qué es algo eléctrico que te puede estallar? Un foco Entonces Es Nube Pescado Solecito No sé si es en ese orden Lo voy a hacer en ese orden Pero dice que sea la nube El pescadito Y el solecito ¿Bien? Entonces Nube Pescadito Solecito Entonces Veremos Nuestro Crystal Shots Bien Estamos como en una nave especial A ver Que se está allí Ahí está O sea Lo siento cool Lo siento cool Este 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 poder Lo siento Como que muy creativo Y eso Eso es lo que me gusta De que 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 su poder es como que Au Como que su poder Como que su Como que su Como que suele Bueno Este juego es como que 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 creativo Como que No 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 es más de lo que Aparentar No Quería ver si había algo abajo Quería ver si había algo abajo Tenía la Curiosidad De que Si eh Pero para ser justo Me mató la curiosidad Ta 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 Vamos para acá Que No No Estaba Si No No Es un Machi Tomato Como por Au O sea, como por qué Fócale No O sea ¿Por qué tú no? ¿Por qué no tengo un elemento umbrella? ¿Por qué no tengo un elemento paraguas Super clásico de los juegos de team? O sea, necesito saber Au Que es muy sencillo Y eso lo plataforme Pues güey, el plataforme es difícil O sea Yo nunca he terminado un Mario así como que Como que así es de medio Au O sea Combinar doble eléctrico Debía haberme protegido de esto Pero bueno, ya Sencillísimo Ay, aquí estaba güey De haber seguido mis instintos Pero no Por querer Por querer Ver que había Muchas Muchachos Dice Víctor que si quieren tamaliz Ok, ok En este cuarto Bueno, ya no me importan los cristales O sea, de hecho Sí me debería importar Este Conservar vida Porque ahorita vienen por la conjefe Au Lo que acabo de ganar Lo acabo de perder Dios va Dios quita Y con el diablo Este se desquita Bueno, ya no me importa Va, vámonos para acá Y ahora No, Kirby No te vayas hasta la esteratósfera Bueno Llegamos al segundo jefe Oh, este jefe me encanta No pensé que fuera El segundo No pensé que fuera El segundo Necesitamos desharnos A nuestros poder Porque lo quiero hacer Como Dios manda Oh, no Un rombo Rojo Ay, qué tan malo podría ser Solo un rombo rojo Bueno, un prisma rojo Oh, oh Llamó a su amigo Cristal Verde Y creo que ambos forman un semáforo Podrían formar un semáforo Si yo he visto la vida Y... Hasta ahorita han sido fáciles Estudar Y sí Llamaron a su amigo Rombo azul No eran un semáforo Al final de un día Me siento un poco de desilusión No, no Au Me siento un poco de desilusión No, no, no Au O sea, me encanta como Como estaba siendo imbatible Imbatible durante este segundo Y... Au Y al final lo pude Al final me quedé como estúpida A ver, voy a perder Por haber dejado mi... 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 Mi hijo, ¿se llama? Mi... 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 Mi poder en la estrucción, ¿verdad? Mi... 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 Am... Lo... Que... Lo que por acá El punto es darle a cada uno con su valor Yo... le doso como que de molécula a... a... A nuestros debtos de acá No me voy a dejar de... De moléstimas? No. Y este... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no me está resultando. Me estoy perdiendo. No. No, no lo puedo dejar. Entonces, cuando uno se elimina. Se queda. Perfecto. Muerto. Ya lo había muerto. O el fuego fue bueno conmigo. Para variar. Pero a mi me encanta ese jefe. Porque tardé un poquito en descubrir. O sea, sé que es algo obvio. Y dirán. Pero si es muy evidente. Estábamos perdidos en el desierto. Pero... Al diablo tu anécdota de niño. Continuando con nuestra historia. Nuestros seres estaban perdidos en el desierto. Y Kirby estaba bien madreado. Porque Mr. Fiamin se lo había chingado. Y no podía pasar del segundo nivel por manco. Entonces... Decidieron hacer un pic. Para que Kirby se pudiera hacer un pic. ¿Y el por cómo pudieron hacerlo? Se le preguntarán. Ah... Pues muy sencillo. Porque el poder de Adelaide. Nuestro amigue. Está bien pinches roto. Es decir. Puedes dibujar algo. Y lo convierces en realidad. Porque no... Curas el cáncer. O algo así. O sea... Entonces el cristal empezó a reaccionar. Y nos mandó al tercer mundo. Que es el típico mundo de agua. En un juego de mentiras. Jajajaja. Y aquí aquí se lo llevaron. Jajaja. Jajaja. ¡Gracias!